El mundo ayer se horrorizó con la divulgación de un video en el que se ve como miembros de un grupo terrorista islámico decapitan a un periodista estadounidense. El verdugo advierte al presidente Obama que se viene un baño de sangre. Si bien el video no fue aún verificado de manera independiente, muchos expertos creen en su autenticidad. En las imágenes aparece luego un hombre que sería James Foley, periodista nacido en New Hampshire, Estados Unidos. Pido a mis amigos, familia y seres queridos que se levanten contra mis verdaderos asesinos, el gobierno de los Estados Unidos. Pues lo que me ocurrirá es el resultado de su complacencia y criminalidad. Foley también se dirigió a uno de sus hermanos, quien es miembro de la Fuerza Aérea. Te pido a ti, John, piensa en quién ha tomado la decisión de invadir Irak recientemente y de matar a esas personas, sea quienes sean. Piensa, John, a quién matan de verdad. Pensaron en mí, en ti o en nuestra familia cuando tomaron esa decisión. Morí ese día, John. Cuando tus camaradas tiraron esa bomba sobre esa gente, firmaron mi certificado de muerte. Desearía haber tenido más tiempo, desearía tener la esperanza de la libertad y ver a mi familia de nuevo. Pero este barco ya partió. Supongo que al final de cuentas desearía no ser estadounidense. Luego del mensaje de Foley, el verdugo, quien tiene un acento inglés, advierte a Obama sobre un baño de sangre y las consecuencias del bombardeo a puntos claves del grupo terrorista. Foley, visiblemente nervioso, fue asesinado momentos después.